El jefe del Comando Conjunto, César Merizalde, se refirió a la situación de seguridad en la frontera con Colombia y las acciones que realizan las Fuerzas Armadas en esa zona. Paul Romero conversó con él. Paul, ¿cuál es la presencia de los uniformados en la frontera? ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Merizalde, mantuvo una entrevista exclusiva con Ecoavisa para conocer un poco más de detalles y preguntarle respecto a la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas en lo que corresponde a los 720 kilómetros de frontera común con Colombia. La información oficial es que Ecuador tiene 26 destacamentos en la línea de frontera que corresponde a la Fuerza de Tarea 1 Norte. Entre los principales destacamentos está Mataje, Tobardonoso, Chical, El Carmelo, General Farfán, Puerto El Carmen, que corresponde a la línea más conflictiva en la frontera con el vecino país. Según el jefe del Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen 8.700 soldados desplazados en todo este sector, de los cuales 2.200 corresponden específicamente a la línea de frontera. Y en Esmeraldas, después del ataque del 27 de enero por grupos residuales armados del vecino país, que no se acogieron al proceso de paz, están 1.200 uniformados. Al general Merizalde le preguntamos, le consultamos, después de dos semanas del secuestro del equipo de diario El Comercio, qué tan factible es una operación militar para rescatarles. Escuchemos su respuesta. Primero hay que determinar exactamente la ubicación. Y si la ubicación es en el lado colombiano, como así se menciona, es en otro territorio. Y el accionar ahí de nuestras Fuerzas Armadas y la policía impide probablemente por la soberanía de cada uno de los estados. Pero las acciones coordinadas nos permiten tener mejores resultados. De lo que usted menciona, que nosotros podemos bombardear, no es así. O sea, hay población en todo este espacio territorial, hay población que trabaja. Está La Palma, por ejemplo, donde hay agricultores, y entonces no es que uno pueda entrar. Considerando que los grupos estos ilegales están al lado del territorio colombiano. Hay parte de las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Después de la declaratoria de estado de excepción, tras los ataques consecutivos en la provincia de Esmeraldas, el gobierno ha destinado cerca de cuatro millones de dólares específicamente para adquirir cascos, además también chalecos, municiones, armas y equipos de telecomunicaciones. Este es el informe Gaby. Buenas tardes.